¿Cómo comprender las lesiones musculares del sólido? Estos son los médicos que desarrollaron el paper, son médicos argentinos y trabajan en el Instituto Himan, encargado de lesiones osteotraumáticas en mayor parte de traumatismos deportivos. ¿Cómo comprender las lesiones musculares del sólido? Y el desconocimiento de las múltiples uniones extrínsecas que existen en el músculo lleva a que sea subdiagnosticado. El paper divide las lesiones, los dolores de la región posterior de la pierna en causas musculares y las no musculares. Dentro de las causas musculares están las lesiones del gastronemio, el solio, menciona también las lesiones del músculo plantar, aunque tienen una muy baja prevalencia, y las lesiones del tendón de aquiles. Y las no musculares están la trombosis venosa, la ruptura del pister de Baker y el schwannoma. Para comprender un poco lo que es la anatomía de los músculos que se encuentran en el compartimiento posterior de la pierna, se han dividido anatómicamente en dos grandes grupos, un grupo profundo y un grupo superficial. Bueno, para mencionar el grupo profundo, hacen parte tres músculos principalmente. Aquí en el diagrama anatómico vemos en varios planos anatómicos representados en la gráfica, un plano anatómico superior, un plano medio y un plano inferior, todos localizados en la masa muscular que mayormente tiene la pierna. Bueno, en los músculos de la región o de la zona profunda, son el tibial posterior, que se encuentra en estrecho contacto con la membrana interóxia de la tibia y el peroné, y vemos cómo a medida que vamos descendiendo en los planos anatómicos aparece el flexor largo del alus y el flexor largo de los dedos. Estos hacen parte del grupo muscular profundo. Cuando mencionamos el grupo muscular superficial, ya mencionamos lo que es el gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral, perdón, el gastrocnemio medial, el gastrocnemio lateral y el solio, que el solio es el músculo que mayormente abarca el porcentaje en la región posterior de la pierna, que se calcula aproximadamente de un 70%. ¿Cuáles son los músculos que más se lesionan a nivel de los traumatismos de la región posterior de la pierna? Dentro de estos músculos está el gastrocnemio medial, el lateral, que tiene un bajo porcentaje, casi de 2.5, pero los dos músculos que más se lesionan son tanto el gastrocnemio lateral como el gastrocnemio medial, casi compartiendo un porcentaje muy similar en la prevalencia de las lesiones. Por eso, ya conociendo este dato, se hace importante cuando un paciente consulte con dolor previo a un traumatismo o que le sospeche por la clínica algún traumatismo de las lesiones de los músculos posteriores, es importante que solo con la búsqueda de las lesiones del músculo sólido y del músculo gastrocnemio medial ya estás abarcando casi el 93% de lo que corresponde a todas las lesiones musculares de la pierna. Hablando de lo que es la anatomía, el paper divide la anatomía del músculo sólido en dos secciones, digamos. Una sección, una inserción proximal y una inserción distal. Con respecto a la inserción proximal, él está dividido en dos fascículos. Entonces, un fascículo peroneo, el fascículo peroneo se inserta en todo lo que es la cortical posterior del peroné y hace parte de unas intrincadas fibras de una consistencia, una resistencia muy fuerte que lateralmente se expande y dividen lo que es el músculo peroneo largo y la fascia lateral o la musculatura magna de lo que es la región lateral de la pierna. Este fascículo peroneo discurre casi hasta dos tercios a la región inferior de la pierna. El otro fascículo que hace parte de la inserción proximal del sóleo y es el fascículo tibial. Obviamente, este es la inserción más medial y este también es un poco más inferior que el fascículo anterior y ambos fascículos en la parte superior forman una concavidad que se llama el arco tendinoso del sóleo. Y hay un tendón central que ayuda a la inserción de las fibras musculares que salen de los dos fascículos, tanto el tibular como el tibial, y hacia inferior se proyecta para fusionarse con los tendones de los gastrocnemios para así formar lo que sería el tendón de Aquiles. Con respecto a la inserción distal del sóleo, esta inserción distal está dada por los tendones del músculo sóleo y el músculo gastrocnemio, como podemos ver en la gráfica, en esta disposición. Se divide en dos disposiciones o en dos proyecciones. Hay una proyección proximal en la cual la disposición de los tendones musculares está dada en su mayor porcentaje hacia anterior, ocupando casi toda la porción anterior y la gran mayoría o la gran parte de las funciones de las porciones laterales que está dada por el músculo sóleo y las regiones posteriores por el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral. Pero a medida que se hace más distal el tendón, estos adquieren una rotación a 90 grados hacia la región lateral y esta disposición cambia en la zona inferior, componiendo ya el músculo sóleo, gran parte de lo que es el tercio medio y la zona medial del tendón y los gastrocnemios harán la conformación del tendón en su región lateral. Esto, según lo que menciona la bibliografía, le confiere a un grado mayor de resistencia y mayor grado de fuerza. Ya conociendo lo que son las inserciones, tanto subproximal como distal del sóleo, hay que también comprender los tendones intramusculares del músculo. Como lo mencioné en las diapositivas anteriores, hay tres tendones principales o tres tendones que posee el músculo sóleo. Estos están dados por sus porciones peroneas, su porción tibial y su porción central. El tendón central, el tendón medial, es el tendón que se inserta en la cortical posterior de la tibia y el tendón lateral que se inserta en la cortical posterior del perone. Y aquí vemos en las gráficas como esta primera gráfica, digamos que es un plano muy superior en la cual todavía no se ha formado el tendón central y aquí podemos ver la disposición de los tendones intramusculares, tanto el tendón intramuscular lateral como el tendón intramuscular medial. Ya cuando hacemos un plan anatómico medial del músculo sóleo, vemos cómo se encuentran estas porciones tendinosas en sus tres fascículos tendinosos. Y lo que es la conformación distal del tendón está dada únicamente por lo que es el fascículo o el tendón central. Y vemos cómo este, en la parte inferior, ya hace contacto muy intrínseco con lo que son los tendones de los gastronemios mediales y los gastronemios laterales. Bueno, teniendo ya un conocimiento sobre cómo está la disposición tendinosa muscular y sobre las inserciones del sóleo, hay que hacer énfasis en los puntos de referencia en el músculo sóleo. Vemos tres gráficas que representan un plano ecográfico, un plano gráfico y un plano por resonancia magnética en estilo. Vemos cómo a nivel del tercio, donde se encuentran los tres fascículos tendinosos, vemos, este es un plano ecográfico transversal. Y vemos cómo esto es medial, esto es lateral, acá vemos el tendón intramuscular medial, vemos el tendón intramuscular central y vemos el tendón intramuscular lateral. Es graficado por verde, rojo, el tendón central y azul, lo que sería el tendón intramuscular lateral. Y vemos cómo en imágenes estir, se pueden evidenciar estas líneas hipointensas que están en contacto con lo que sería la tibia, la poneurosis anterior del músculo y el peroné, dando la inserción o el origen a los tres diferentes tendones intramusculares. Y ya en las tres gráficas de abajo, en las tres imágenes de abajo, lo que podemos ver es cómo ya en la parte distal del músculo, lo que mayormente está conformado del tendón intramuscular sería por el tendón que se encuentra en su porción central o el tendón central. Y lo que había mencionado anteriormente, vemos cómo este en la parte interior ya se hace una conexión muy intrínseca con lo que son los tendones de los gastronemios, tanto el medial como el lateral, para en su sesión distal formar lo que sería el tendón de Aquiles con las disposiciones que mencioné anteriormente. Bueno, el paper también menciona lo que es la importancia o la técnica ecográfica para la exploración adecuada del músculo sólido. El paper menciona como tres recomendaciones, dentro de las cuales está la presión, la profundidad y el enfoque. Con respecto a la presión, aquí podemos ver, representados en la figura 1, vemos en un, esta es la gráfica del plano anatómico, y vemos cómo con una, digamos, una adecuada presión, podemos ver claramente lo que son el tendón, tanto el tendón medial como el tendón intramuscular lateral. Y vemos cómo cuando se hace presión sobre esta región anatómica, vemos cómo se pierde esta relación o esta adecuada relación que presentan las diferentes fibras tendinosas y las diferentes, perdón, las diferentes fibras musculares y los tendones intramusculares, tanto el lateral como el medial. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es la profundidad. Aquí, como podemos ver, en una ecografía, en un plano transversal, a nivel de la región medial, vemos cómo está el tendón intramuscular mucho más profundo y vemos cómo, al cambiar el enfoque, este tendón se hace mucho más nítido y se pueden apreciar mucho más detalles, como para tener en cuenta cuando realicemos la exploración ecográfica. Bueno, hablando de lo que son las lesiones del solio, perdón, aquí hay un pequeño error de tipeo, el solio, como a manera de tener una vista amplia, hay dos tipos de fibras musculares, o se conforman en gran parte dos tipos de fibra muscular. Las fibras musculares tipo 1, que son fibras de contracción lenta y estas tienen gran número de mitocontrias y están fisiológicamente adaptadas a realizar un metabolismo aeróbico alto y estos tienen mayor resistencia a la fatiga. Mientras que hay unas lesiones, unas fibras musculares tipo 2, que estas fibras musculares tienen mayor miofibrinas contractiles y son músculos que están diseñados fisiológicamente para realizar movimientos explosivos. Bueno, teniendo en cuenta esto, las lesiones del músculo sóleo, o las características fisiológicas del músculo sóleo, están dados por fibras musculares tipo 1, con gran cantidad de resistencia y escaso o un contenido de miofibrillas que se considera bajo o en un rango debajo de lo normal. Teniendo en cuenta esto, este músculo se lesiona mayormente en actividades físicas de largas distancias o que tienen alto grado de resistencia. Por ejemplo, se da mayormente en pacientes o en personas que son corredores de largas distancias o en personas que no han realizado actividad deportiva por un largo periodo de tiempo y tienen que realizar actividad deportiva de forma extendida o de forma larga repentinamente. Son cuando se lesiona. Y la manifestación clásica del dolor es un dolor subagudo, no es un dolor repentino, al contrario, es un dolor que muchas veces el paciente se mejora con solamente limitar la actividad física. Esto, digamos que hace que sea perjudicial para el paciente, dado que entra en un ciclo de re-lesiones, dado que el paciente presenta la lesión, tiene descanso, nuevamente retorna a la actividad deportiva y otra vez se lesiona, haciendo que estas lesiones sean más crónicas. Y lo mencionaré, pues, con más detalle más adelante. El dolor es dependiente del compromiso de las lesiones miotendinosas, siendo la región medial y la región lateral las que más tienden a presentar dolor. Tras el episodio inicial de dolor, la afección suele ser autolimitada durante horas y días y sumado a que el paciente no percibe el dolor de forma incapacitante, regresa a la actividad física. Con relativa rapidez, lo que lleva a que no consulte de manera pronta al médico para que le haga un adecuado diagnóstico. El paper tiene como varios puntos claves como para diferenciar las diferentes lesiones, tanto del solio como del gastrocnemio, que son los músculos que mayormente se leccionan en el compartimiento posterior de la pierna. Teniendo en cuenta que el músculo solio es monoarticular, que las fibras son tipo 1, obviamente es monoarticular, dado que solamente está intrínsecamente relacionado con la articulación del tobillo, mientras que el músculo gastrocnemio es un músculo biarticular que se inserta en la región posterior y vital del fémur y cubre tanto la articulación de la rodilla como la articulación del tobillo. El dolor del músculo solio es un dolor subagudo que vas a encontrar que el paciente lleva mucho más tiempo que presenta el dolor y que en muchas ocasiones ha sido un dolor que ya se ha presentado en forma recurrente, mientras que el dolor de las lesiones del músculo gastrocnemio es un dolor que el paciente te refiere como un golpe súbito, como un tirón o hasta la bibliografía menciona como un piedrazo súbito, o sea, algo muy contundente. Y las lesiones o la localización de las lesiones está tanto en la porción medial como en la porción lateral, mientras que el gastrocnemio casi que en un 90% se lesiona solamente el vientre medial. Y en los tipos de deporte también es necesario como digamos tenerlo en cuenta que son los corredores a largas distancias, algunos principiantes, como lo mencioné, mientras que las lesiones del músculo gastrocnemio generalmente se asocian a personas que practican tenis, que practican fútbol o algún otro deporte y se relaciona más a lesiones tipo confusiones también. Dentro de las distribuciones de las lesiones del sóleo hay que se distribuyen en dos. Bueno, ya tenemos que se presenta hasta en el 46% de las lesiones del músculo del compartimiento posterior. Y este tipo de lesiones se divide en lesiones miofaciales y lesiones miotendinosas. Las lesiones miofaciales comprometen lo que es la poneurosis anterior o la fascia anterior muscular, lo que separa toda la parte digamos de la musculatura profunda de la presión posterior de la pierna como la musculatura superficial y comprometen lo que es la poneurosis anterior en un 16% y la poneurosis posterior en un 27%. Mientras que las lesiones miotendinosas digamos que son la mayoría de este tipo de lesiones y comprometen el 56.3% de las lesiones siendo los tendones intramuscular central y los tendones intramuscular lateral los que mayormente se comprometen cuando hay lesiones miotendinosas. Acá podemos ver dos imágenes de lesiones de los tendones intramusculares en la primera imagen son imágenes de resonancia magnética en STIT y podemos ver este sería lo que es el tendón intramuscular en su porción medial y como vemos una imagen hiperintensa que nos hace referencia a una lesión intramuscular del solio con edema de las fibras musculares y vemos como no hay compromiso de la poneurosis anterior o discretamente compromiso de la poneurosis posterior y vemos en ecografía como se ve la lesión del músculo en su porción medial y como hay edema de las fibras musculares perileccionales y en la siguiente imagen o en la segunda imagen vemos una lesión del tendón intramuscular central ya recordemos que este y aquí no vemos los tendones intramusculares ni el medial ni el lateral lo que nos hace pensar que es una lesión o una imagen ya va inferior entonces vemos como hay compromiso de la poneurosis anterior y vemos como esta hiperintensidad discurre también sobre lo que es el tendón intramuscular central aquí en las imágenes ecográficas lo que evidenciamos es la pierna normal con la pierna perdón la pierna normal con lo que es la pierna patológica y vemos como hay compromiso de la poneurosis anterior mire la poneurosis de la pierna sana se encuentra una imagen lineal ecogénica mientras que la poneurosis anterior de la pierna lesionada vemos como hay esa pérdida o esa discontinuidad de lo que es la poneurosis anterior y vemos como se presenta edema de las fibras musculares alrededor de la lesión también esta es una imagen de lo que sería una lesión de la fascia posterior y vemos como en una imagen de resonancia magnética por esquir muestra un desgarro del solio sobre la poneurosis posterior con hiperintensidad y que se localiza en todo el espacio perifacial y que va separando o discurre sobre lo que sería la poneurosis compartida con el gastrocnemio medial y vemos como la poneurosis anterior se encuentra totalmente intacta vemos las imágenes de ecografía en la parte inferior voy a dar un poquito atrás para explicarles mejor vemos como la pierna sana que se encuentra en esta gráfica y la pierna lesionada vemos como la poneurosis posterior de la pierna sana es una poneurosis bien nítida disminuida mientras que la poneurosis posterior de la pierna lesionada se encuentra engrosada y hay pérdida de la continuidad en una zona de la poneurosis vemos como las fibras musculares del solio están en la pierna sana totalmente con su patrón muscular normal y vemos como hay alteración del patrón muscular en lo que serían las fibras musculares cercanas a la poneurosis posterior bueno pero teniendo teniendo en cuenta anteriormente las bibliografías tenían como una sola referencia en lo que sería el tiempo de recuperación que necesita el paciente para presentar una resolución total de las lesiones normalmente el tiempo iba hasta 29 días pero estudios recientes han demostrado que la recuperación de las lesiones musculares está intrínsecamente relacionada con la localización de la lesión en el solio donde se encuentre siendo las localizaciones del tendón intramuscular central las lesiones que comprometen la aponeurosis posterior las que mayormente están relacionadas con un tiempo de recuperación más prolongado y se ha asociado a que este tipo de lesiones necesitan un tiempo más prolongado dado que estas lesiones cuando se ocurren este tipo de lesiones hay digamos que un efecto de contragolpe o golpe sobre la cortical posterior de la tibia lo que desarrolla una mayor lesión a nivel muscular y bueno ya mencionamos lo que serían las lesiones agudas ahora mencionamos lo que son las lesiones crónicas pues el mecanismo de lesión crónica bueno este es el mecanismo normal de lesión el paciente tiene un traumatismo se lesiona se recupera y se recuperan las fibras musculares vuelve otra vez a su disposición muscular normal pero como pasa en las lesiones del músculo sólido que normalmente son lesiones crónicas los pacientes no consultan al médico insiste o persiste la lesión muscular estas fibras musculares ocurren una inflamación crónica que va a conllevar a una infiltración grasa que en tiempo mucho más prolongado produce una fibrosis muscular y esta fibrosis muscular ¿qué pasa? cuando el paciente tiene ya la fibrosis muscular establecida y va a generar otra vez actividad física se genera otra vez tejido muscular o células musculares alrededor de la fibrosis y esta fibrosis lo que hace es ocasionar mayor lesiones futuras dentro de las fibras musculares ya que no da un soporte adecuado para la contractibilidad normal del músculo vemos como en estas imágenes por ecografía en la porción medial del sóleo es un paciente que ya se conocía que había tenido un antecedente traumático agudo ya se había recuperado y vemos como hay una zona una zona hiperecogénica o ecogénica con respecto a lo que sería el patrón muscular alrededor normal de lo que sería el sóleo y esto es comparativo con lo que se presenta en la pierna contralateral que es la pierna sana las lesiones traumáticas del músculo sóleo están generadas o están ocasionadas por mecanismos extrínsecos generalmente por contusiones y suelen afectar las regiones musculares profundas las que están en contacto con el hueso y se asocia además de la contusión o del traumatismo extrínseco también se asocia a edema marcado y a áreas de hematoma intramuscular vemos un paciente que realizó actividad deportiva esta es la pierna izquierda sana para ver de manera comparativa una ecografía en un plano transverso transverso y vemos como en la pierna derecha que es la pierna afectada hay un área irregular anecoica con discretos ecos internos y alrededor en las fibras musculares alrededor de la lesión vemos como hay un marcado de edema de las fibras musculares perilesionales aquí vemos en un plano longitudinal pues un patrón idéntico a lo que mencioné anteriormente y vemos como a la aplicación del dople vemos como hay un aumento de la vascularidad perilesional es un patrón típico de las lesiones musculares traumáticas otro punto que menciona el paper es el músculo accesorio perdón y este se presenta hasta en el 5.5% de la población y comúnmente se ve como un hallazgo unilateral y cuando este se presenta cuando está presente el músculo exorio accesorio tiende a tener manifestaciones clínicas hasta en un 40% o hasta en un 65% de los pacientes y este genera un síndrome compartimental crónico generalmente está asociado a un aumento de la actividad y neuropatía por compresión del nervio tibial posterior pues este músculo generalmente se origina en la región más distal del solio y su inserción distal es en la tuberosidad en la región cortical de la tuberosidad posterior del calcáneo y vemos en ecografía como este va discurriendo entre lo que sería el flexor largo del alus y el tendón de Aquiles vemos como este discurre a nivel de estos dos músculos y sus porciones tendinosas aquí vemos la imagen por resonancia magnética y aquí vemos la imagen por resonancia magnética en un plano sagital y este sería el paciente así se veríamos el paciente que presenta dolor o el paciente que normalmente presenta el músculo hipertrofiado después de realizar alguna actividad física dentro de los diagnósticos diferenciales que podemos evidenciar en las lesiones de los músculos posteriores está la lesión del gastrocnemio pues aquí podemos ver lo que de pronto mencioné anteriormente vemos como el gastrocnemio que es un músculo que se considera actividad explosiva generalmente relacionado con correr con saltar presenta miren el patrón ecográfico como hay esa disposición o ese aumento de las fibras de lo que es el tejido fibroso que le da una mayor contractibilidad y vemos como el músculo sóleo hay una disminución marcada de este patrón fibrilar digamoslo de esta manera vemos como hay un contacto muy intrínseco entre la aponeurosis de lo que sería gastrocnemio medial con lo que es el sóleo vemos que vemos acá el caso de un paciente que tuvo un traumatismo vemos como hay disrupción de las fibras musculares y como hay una colección laminar dentro de las aponeurosis musculares y vemos como posterior a siete días el paciente persistió con dolor se le realizó nuevamente la ecografía y como hay un aumento del líquido a este nivel el paper también menciona de manera muy breve lo que es el músculo plantar que se encuentra hasta en el 20% de la población pero realmente es un vestigio muscular y se asocia en un grado muy bajo de lesiones musculares aquí podemos ver cómo se inserta en la región más anterior de lo que es el gastrocnemio en su porción proximal muy en contacto con este músculo y el paper menciona también o hace el diagnóstico diferencial cuando hay traumatismos de la región posterior de la pierna este se asocia también a trombosis venosa profunda hasta en un 10% y se han hecho estudios donde se ha relacionado las trombosis venosa profunda dado que existe un éxtasis venoso dado la pérdida de la contractibilidad muscular normal debido a las lesiones también asociado a lesiones directas sobre las paredes vasculares y al reposo que generalmente tiende el paciente que presenta lesiones musculares lo que vemos acá es un paciente con una lesión muscular un desgarrón muscular grado 2 y vemos como el paper menciona que hay una trombosis venosa profunda y otro de los diagnósticos diferenciales es la ruptura del quiste de Baker generalmente puede ser asintomático y muy rara vez se asocia con dolor y vemos imágenes ecográficas y por resonancia magnética de un paciente de 38 años con un dolor agudo que se extiende en lo que sería la fosa poplipia hacia la región caudal de la pierna en su porción lateral y como por ecografía se localiza la colección anecoica y vemos como en las imágenes en un plano coronal vemos como en el espacio perifacial que bordea el gastrocnem y en su porción medial hay una imagen hiperintensa y es por donde está discurriendo el líquido de la ruptura del quiste bueno manera de conclusión las lesiones del solio a menudo se diagnostican poco y los síntomas generalmente se atribuyen a otras causas los desgarros del solio suelen tener una manifestación clínica característica que debía hacernos sospechar de la patología y el tiempo de recuperación está claramente relacionado con la ubicación de la lesión y el conocimiento de la anatomía y los aspectos clínicos y la biomecánica nos permiten una adecuada interpretación una interpretación precisa de las condiciones patológicas y obviamente mejoramos lo que sería nuestro importe y bueno esto es todo lo que menciona el paper muchas gracias